En mi equipo hemos tratado de implementar un juego muy rápido, y eso es lo que me gusta del equipo siempre, en realidad tenemos un equipo bastante rápido en la liga, ya los jugadores han entendido el tipo de juego que quiero, y también trabajamos en mi equipo, trabajamos con eso, pero hemos sido la clave y eso es lo que me sigue buscando. El honor, el apoyo, usted ve que en la banca todos los jugadores están apoyando, estamos motivando, y eso al final de cuentas es lo que es muy importantísimo para ganar dos partidos, primero trabajar con un equipo y que todo el equipo se acople y trabaje y sean uno solo. Yo creo que en nuestra casa hemos sido fuertes y hemos demostrado un juego convincente en nuestra casa, y el hecho de tener dos juegos de sede creo que nos va a dar una gran ventaja, y esperamos que así sea, que eso nos haga condenar nuestra campeona, ojalá, 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 eso es lo bonito, es la expectativa siempre. Veo que, bueno, ya Sergio ya ha estado jugando en los últimos partidos, ¿quiénes fueron los que no vinieron y qué tiene? Bueno, ya Sergio estuvo toda la temporada regular de seleccionado, perdón, seleccionado, ya gracias a Dios lo tenemos incorporado, y entonces ya va a ir entrando más minutos, porque ha estado aprendiendo que fue el equipo, el equipo nos ayuda mucho con el tamaño de él, aunque soltemos un equipo muy rápido, ustedes han visto que es un equipo con una atractura promedio social, y los jugadores que no vinieron venimos hoy, como Byron, Byron, por los que se vienen, Byron tampoco fue el Joy, tampoco fue el Irangel, Juan, que tuvimos 4 o 5 jugadores que nos pudieron acompañarnos hoy, pero bueno, lo importante es que el equipo sacó la victoria, y eso es un trabajo, que hay una efervescencia por lugar y por ganarse, y eso es normal, que hay discusiones entre los jugadores, hay experimentos, pero lo importante es que todos trabajamos por su grupo fin, que puede sacar el equipo, y es lo anterior, y se dio la planta, y después de, como usted dice, un poquito de efervescencia, se dio la calma en el cierre, se dio el trabajo de equipo, y eso es lo importante, eso es lo que les plato. ¿Qué habría que mejorar para el próximo, bueno? ¡Migala, migala! Yo creo que hay que trabajar un poquito más, hoy, hoy pecamos, en el último cuarto, de correr un poco menos la cancha, y en el último cuarto, no corrimos como el último, y ahorita los dos cuartos, creo que eso es el aspecto que tenemos que mejorar, y en nuestra cancha lo hacemos mejor, en nuestra cancha, en general, corremos unos 4 cuartos, y entonces es por eso que en nuestra cancha hemos sido muy cómodos, y siempre hemos sacado marcadores con mucha diferencia, eso es el aspecto que hay que mejorar, y un poquito la concentración, en nuestra cancha, en nuestra cancha, en nuestra cancha. Gracias.